¡GOMBARTERO! ¿Pero qué acabamos de ver? ¡Ribes emerge victoriosa de los estragos de la batalla! ¡Aplausos, mis traviesos! ¡Aplausos! ¿Una derrota? ¿Pero cómo? Llegará mi venganza rápida y dramáticamente. Pero, toma tu pieza. ¡Eureka! ¡Lo logré! ¿Ratchet? ¿Me oyes? ¿Ratchet? ¿Me oyes? ¡Clank! ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Vi que te llevó esa Lombax y... ¡Estoy bien! De hecho, estoy con la Lombax ahora. ¡Hola! ¡Soy Rivet! ¿Qué? ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Esperen! ¡Esperen! Tengo que decirles algo. El Dr. Nefarius se proclamó emperador de esta dimensión. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ya tengo... ...o suficiente con mi propio Nefarius! ¡Ese es el tema! Tenemos que salir de aquí y llevarlo con nosotros. Pero... Sin el dimensionador... Quizás deberíamos construir uno nuevo. Conocí a un profeta de Zavali llamado Gary. Él sabrá qué hacer. Estoy a solo unos sectores de ahí. ¡Puedo ir a ver! ¿Y nosotros qué? ¿Hay un planeta Blizzard Prime en esta dimensión? Sí. ¿Por qué? Ahí encontraremos el cuarzo básico que necesitamos para el dimensionador. Si lo conseguimos, va a ser fácil recrear el dispositivo. ¡Entonces manos a la obra! Me alegra que estés bien, amigo. A mí también, Ratchet. ¡Por favor, cuídate! ¡Guau! ¡Otra Lombax! ¡Construyamos esa cosa! ¡Construyamos esa cosa!